Perfecto, una gran pregunta. ¿Tus impresiones del partido? El profesor se batalló mucho, se trabajó mucho, se reacciona después del gol, pero no alcanza. Bueno, así fue el partido desde el inicio, muy disputado. Y bueno, lo acabas de comentar, ¿no? Pocas acciones de gol, algunas del primer tiempo de ellos. Nosotros tuvimos también algunas, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que sabíamos que iba a ser así el partido. Y que podíamos aprovechar espacios que podían dejar. También tenían ellos cualidades en las cuales también nos podían afectar. Pero creo que el equipo contuvo bien, salvo la jugada individual que terminó por ser el gol, ¿no? Felipe. Chepa, buenas noches. Felipe, buenas noches. Hoy el arbitraje le cobra algo a Chivas. Hoy pierde Guadalajara con un gol en fuera de lugar. ¿Consideras que la presión hoy apuntó a Román? Mira, es algo que ya hemos platicado mucho, que le están dando muchas vueltas y que se ha tornado. A ver, decisiones en las cuales nos han afectado y no es la primera ni va a ser la última. Y hay decisiones en las cuales igual se equivocan y vas a ser beneficiado. Ni va a ser la primera ni va a ser la última. Por supuesto que es molesto, pero es algo en lo cual hemos insistido que vamos a dejar a la gente trabajar en su espacio. Y se acabó, ¿no? Si ellos se dejan presionar, pues pobres de ellos. Hablaríamos mal de ellos. Creo que, permíteme, déjame acabar. Y creo que eso, bueno, pues ha tenido sus reacciones. Buenas noches, profesor. Hizo falta Carlos Fierro, después del abuelo que hizo, dentro de la Torre. Vamos, catalogando injusta la suspensión. Mira, nadie es tan importante como todos juntos. Y esté aquí en Estía. Por eso son equipos de fútbol. No son individualidades. Nadie juega solo. Profe, fuiste el último técnico de Chivas en ganar aquí hace ocho años. Hoy no pudiste, se te fue el empate. ¿Cómo te sientes de no haber conseguido un punto aquí en Torre? Como se siente cuando uno pierde, no te gusta nada, ¿no? No me gusta perder ni las canicas. Entonces, hay molestia siempre. Yo creo que la oportunidad más clara que hubo en el partido la tuvimos nosotros. Es parte del juego. No veníamos por un punto, veníamos a ganar. Y tuvimos oportunidades para hacerlo. Sí. Profe, hoy a Chivas le falta, le hace falta al jugador llamado Picapiedra en el ambiente. ¿O sí los tiene? Porque Picapiedra. Explícame qué es Picapiedra. El jugador Picapiedra en el ambiente, pues aquel jugador que mete mucho la pierna, que más calidad, pues ser técnico, es un jugador con mucho corazón y que va con mucho ímpeto a las jugadas. ¿O Chivas tiene jugadores de esa... El que no tiene esa actitud en un equipo de fútbol no juega, hoy en día, en ningún lugar del mundo. José Manuel, buenas noches. Hoy se pierde un punto importante por esta lucha por no descender. ¿Qué le falta a este Chivas que tienes hoy para poder conseguir más puntos que son más que un índice? Todos los partidos se ganan con goles. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio de hacer más goles de los que nos hagan. Así es como se rescatan los puntos. Pero falta hacer goles. Como se ganan los partidos con goles, entonces nos falta hacer goles. Pero eso es para todos los equipos. Nadie gana si no hace goles. ¿Te ha afectado un poquito la serie de Reina, la lesión? Lo de Marco Avian, que son hombres de ataque, ¿no? Es parte de un equipo y es parte de las circunstancias que suceden en un equipo. Nos ha tocado la de malas, que ha habido golpes, ha habido lesiones, producto del mismo juego y que estamos en esas circunstancias. Y nos tenemos que adaptar. Somos un grupo de 30. Entonces, el que entre tiene que estar al 100% y dar lo mejor de sí. Como menciona tu compañera, tienen que ser picapiedras todos para jugar. En el buen sentido de la palabra. O sea, dejar todo en la cancha y a base de su calidad también responder como equipo. ¿No tiene su reporte, lo de Reina? No. El doctor se los hará saber. Entonces, estamos esperando que nos digan qué fue lo que pasó. Gracias, profesor. Con permiso. Hasta luego, buenas noches.